Y bienvenidos a las misceláneas del 7 de marzo. Vamos a recordar que en el año 1765 nace Nicéforo Niepce, el inventor de la fotografía junto a Daguerre fue el prolífico inventor en compañía de su hermano Claude. Diseñó un motor de combustión interna antes de interesarse por la entonces novedosa técnica de la litografía. Recubrió placas de peltre con diversas sustancias fotosensibles e intentó luego copiar sobre ellas diversos grabados situándolos bajo la luz solar. Siguió experimentando en dicha dirección y en 1816 consiguió fijar, si bien solo parcialmente, una imagen del exterior de su estudio sobre una lámina de papel recubierta de cloruro de plata. En el año 1826, empleando un prototipo de cámara de su invención, obtuvo al final la primera imagen propiamente fotográfica de la historia, de la que posteriormente se realizarían dos copias fotomecánicas. Enfrentado al problema de reducir el elevado periodo de exposición necesario para la confección de las heliografías, Niepce se asoció con Luis Daguerre, pero murió varios años antes de que pudiera contemplar las mejoras introducidas por este y que finalmente dieron luz a la moderna técnica fotográfica. Recordando a Anicéforo Niepce, nací en el año 1765. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!